Cuando nacen los cristales Y en la humedad de después de la lluvia No le preguntes a nadie No me hallarás en los restos de la angustia Estar cerca del mar Enfrente del horizonte que se ligó en formas transparentes O en algún lugar de la frontera En el mismo centro de las estrellas Flintando con el punto de armonía de las esferas La armonía de tus días De sol en las espaldas De mariposas en la almohada De mañana que solo salen para ti Cuando nacen las postales Y en el calor de después del sol No le preguntes a nadie No me hallarás en los restos del amor Estar cerca del mar Enfrente del horizonte que se ligó en formas transparentes O en algún lugar de la frontera En el mismo centro de las estrellas Flintando con el punto de armonía de las esferas Flintando con el punto de armonía de las esferas Flintando con el punto de armonía de las esferas Flintando con el punto de armonía de las esferas Flintando con el punto de armonía de las esferas Flintando con el punto de armonía de las esferas